Mendejo Hay dos, hay dos aquí Wow, los mató Buenísimo He dado uno Tiene que estar aquí ¡Míralo ahí! Toma, me lo quitaron ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida! ¡Piu, piu! ¿Y este fuego de nosotros? No, me quemé Toma Toma O al ver Yo voy a ir parandole ¿He bio o me? No, no, hay tres, hay tres Voy bolso Queda a jevivar Dale, dale Toma, mira, los que es la jeviva Yo los que vivo, mi qué jajando Hay uno, queda uno Solo queda uno No, no, yo estoy aquí miras jeviviendo Toma, y lo me maté con la nada Pero yo me siento en Boost Pero me mató ahora Te devuelve, por favor Te devuelve, por favor Hay uno ahí, hay una frente Morí, pero si la granada estaba adentro Ahí digo, ahí digo ¡Con el mordero, va a ser! Tiro vida, tiro vida Le tiro vida a todos Toma, toma Toma, toma ¡No! ¡DANCE! ¡Entrega especial de granada! ¡Qué vivo, qué vivo todo el mundo! ¡Y vida, y vida! ¡Toma vida! Toma una para ti ¡Qué bufía, va a grabar este clip!